Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al capítulo 4 del Civilization 5, que es el gran creador con la civilización de Naugodonsor de Babilonia. Quería comentarles el problemita que he tenido hace dos días, o tres, cuando subí el gameplay número 3. A partir del minuto 20 se había cortado la visualización del vídeo, solo se escuchaba el audio. Entonces tomé una decisión que no es mucho de mi agrado, pero bueno, si no les cortaba mucho la historia, ¿cómo continuaba? He cargado una partida de 10 turnos atrás de donde lo he dejado. Entonces lo que voy a hacer, voy a tratar de seguir desde aquí y sepan disculpar por el problema de la grabación del vídeo y también la mala calidad del vídeo número 3. He arreglado estos problemitas y espero que a partir de ahora no tenga ningún problema. Eso espero. Vamos a continuar con esta partidita. Retomamos un poquito, hicimos hacer desaparecer la civilización de China y nada, tenemos las tres ciudades y tenemos una relación hostil con Casimiro y nada, es un peligro, la verdad. Esto fue a causa de hacer desaparecer a China porque fuimos los últimos en hacerla desaparecer y parece ser que eso trae una penalización con las otras civilizaciones. Continúo en el gameplay. Como este está hostil voy a ir hacia aquí, voy a ir hacia aquí, para cubrirme las espaldas. Porque no me las quiero cubrir. Bueno, listo. Los movimientos terminados, paso el turno. Y aquí ya hay mucho movimiento. Mucho movimiento hay aquí. Aquí ya hay mucho movimiento. Así que este corre peligro, vamos a retirarlo de aquí porque no me la veo nada claro el tema. Bueno, a ver, vamos a ver. 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 Podemos continuar esto. Vamos a pegar el control de las ciudades. Perfecto. No, ese está perfecto. Ah, del dinero estamos bien, habíamos salido ya de la pobreza un poco. Esto está perfecto Esto está perfecto Seguimos sacando unidades Pasamos al turno Un turno más Muy bien, seguimos Vale, perfecto Entonces Este va a venir aquí atrás Y este se va a meter adentro de la ciudad Este va a venir Aquí Este va a venir aquí Y este va a venir aquí Vale A ver Yo aquí necesitaría Una unidad de golpe La voy a traer aquí Aquí va a estar a salvo porque va a estar la catapunta Y la idea Es poder ir hacia aquí A ver si puedo Aquí Y después para allá Estos se van a quedar aquí Siguiente Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa De momento se han ido Está perfecto aquí Y este se va a quedar aquí Y esta unidad de golpe En principio va a venir aquí Y se va a quedar de momento ahí Este se va a curar Y este la idea es hacer un camino Lo que pasa es que lo del camino Me va a matar la economía un poco Pero bueno Lo necesito la verdad La cosa Ahora sin China está mucho mejor Pero mi gran problema ahora es con Polonia Mi gran problema es con Polonia Porque es un peligro Porque es un peligro Quiere decir Puede atacarme Y la verdad que Es un problema Lo voy a llevar aquí Y este Este me lo voy a llevar aquí Porque no sé cómo Estará el tema de De los griegos Si querrán avanzar No querrán avanzar La verdad que Es un problema También eso Yo de momento Vale Muy bien Es lo que yo me tenía Y la venganza Es el plato Que se sigue en la vida Vale Muy bien Menos mal Que hemos traído esto aquí Así que vamos a empezar a actuar Este aquí Este aquí Este aquí Ah Momento Este va a pegarle a este Este va a pegarle a este Este va a pegarle a este Y este a este Vale Perfecto De momento Estos están a salvo No creo que sea ningún peligro Y No sé Voy a traer la catapunta Con las uvas Y este La verdad que no lo sé Voy a traerlo por aquí Muy bien Seguimos Estamos perdiendo dinero Es normal Uff Por favor Lo que es esto Vamos a jugar un poco A la defensiva Porque es La estrategia Que tenemos ahora De jugar un poquito A la defensiva Muy bien Este ataca aquí Este ataca aquí Este Este ataca aquí Este aquí Este se retira Este la verdad que puede venir a todo Y aquí tenemos Este Que lo vamos a meter aquí Adentro de la ciudad Este aquí Y este aquí Este aquí Y la catapunta La catapunta puede ser un problema Así que de momento Se va a quedar ahí Y este puede disparar aquí No sé si la van a matar A esta unidad Pero bueno Vamos a Llevarlo esto Aquí Porque tenemos que Sacar Despejar el bosque Y es un problema De momento Ha caído una unidad Solo ha caído una unidad Este aquí 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 Vamos a despejar el bosque Este ya terminó Así que vamos a arreglar la sal Y vamos a atacar Uy Perdón Y Y esto Atacó Bueno La idea es que no sé si vamos a perder esta ciudad No lo sé No lo sé La verdad Pueden entrar Pueden entrar La verdad La educación es la mejor reserva Para la verdad Vale Entonces Este Aquí Vale El trabajador se va a ir aquí Este aquí Vamos a tratar de Bueno No podemos Bueno A ver Vamos a arreglar la sal Ahora Una investigación Y Vamos a seguir Por el vaciado del metal Para lo que es el taller Vamos a ver Esto es una intriga No sé qué va a pasar Vale Muy bien Hemos perdido Pero es capturable Quiere decir Se puede capturar Se puede capturar Se puede capturar Entonces Catapulta va a disparar aquí Esto va a disparar aquí Esto va a disparar aquí Esto va a disparar aquí Y con esto aquí Y esto va a pegarle a esto Y esto va a venir aquí Muy bien Y aquí vamos a poner Esto aquí Y vamos a tratar de sacar una unidad más de combate Vamos a sacar un soldado con espada Y vamos a agregar Otro soldado con espada Y dos ahí A ver qué pasa Otra vez Y ya no tenemos unidades para entrar Ese es el problema Porque nos han matado Este aquí Bueno Este aquí Este se va a cubrir Aquí Igualmente no se va a poder cubrir Perfecto Esto está arreglado Vamos a ponerlo aquí Yo no sé si la voy a poder rescatar Pero Vamos a ver qué pasa Este creo que no va a poder atacar Me parece a mí No creo que pueda Vamos a tratar de capturar No le hacía como sea Vamos a hacer Todo lo que sea posible Todo lo que esté en nuestras manos Aunque Perdamos las unidades Pero lo tenemos que hacer Porque si no lo hacemos Ahora que está débil No lo vamos a poder rescatar Es un problema La verdad que Polonia La verdad que Polonia Y esto es una recuperación A lo desesperado Pero bueno Muy bien De momento no hay muchas unidades Pasa que claro Como tiene la potencia De disparo Y no sé si la vamos a poder Comerar la verdad Ya tenemos una que hay menos Vamos a ver si podemos Aguantar lo suficiente Y la podemos rescatar Pero no tenemos una simonía Por lo menos lo vamos a intentar Que no quede en el intento Que no quede En que Muy bien Sí De momento sí Es una buena oportunidad Para entrar Si la catapulta Me dispara Y lo dejan cero Eso es Eso es un problema Vamos a empezar Vamos a empezar Hacer las carreteras Esta unión No sé si va a caer No sé si va a caer La verdad que Lo voy a intentar Que no quede Perfecto Hay una carretera Eh... Aquí Estoy pensando Que no sé si hacerlo Pero de momento Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a esperar Un poquito Yo estoy en guerra Todavía con Alejandro Cuando una pieza De bronce De oro De hierro Se rompe El herrero Vuelve a fundir Los pedazos Y el vínculo Se restablece Yo sigo en guerra Con este ¿Ti? Que me declaró la guerra Me vino a tocar Y fracasó Y no me quiso Dar la paz Muy bien Entonces Esto sería una buena opción Yo no sé si pedirle la paz Vamos a intentar De entrar con Uno Dos Tres Y esto Alguien Necesito una carretera Vamos a ver Vamos a intentarlo Por lo menos Vamos a juntar Un poquito de ejército Y lo vamos a intentar Es que no va a poder Lo hacían De ahí Un poquito Esto Esto Ya Que problema Que problema Con Chile Que problema Con Polonia No Ay, que como les gusta complicarla. Vale, eh... Vale, muy bien. 15 grados de las unidades de cuerpo. Veo que tengan otra unidad... Mira. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a ir con otra vez. Por nuestra patia tenemos que tratar de salvarlo, por favor. Voy a intentar de hacer un rescate, porque la ciudad esta es una ciudad que... Tiene mucho oro. Vamos a ir con otra vez. Vamos a ir con otra vez. Vamos a ir con otra vez. ¿Qué fuerza que tiene esta ciudad, por favor? Tiene mucha fuerza. Y no sé de dónde la saco. Vamos a ir con otra vez. Sí, señor. Me interesa. Esto... Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada de nada. No me gusta nada. Ay, qué gran problema. Que gran problema Que gran problema Hace esto urgentemente para actualizar los drogues Traje 2 Porque... A ver esto que estoy en duda Muy bien Sacamos otro Vamos a punto No está todo perdido No está nada perdido Creo que tienen una bonificación Muy bien Ahora sí Costó, pero se consiguió Muy bien Ahora vamos a pedir la paz Bien, tenemos la paz Y vamos con la paz con Alejandro Vale, perfecto Bueno señores Hemos vuelto a recuperar la ciudad Vamos a intercambiar No quiere Entonces Si, come por nada Bueno, vamos a hacer un resumen de la partida Hemos perdido la ciudad Y luego la hemos vuelto a capturar Esto nos trajo un pequeño Nos trajo un pequeño Barón Tanto económico como militar Tecnológico de todo Pero... Hemos vuelto a recuperar la ciudad Que es lo que yo quería, ¿no? Está claro No nos podíamos permitir Perder esa ciudad Es que no nos podíamos permitir Bueno, entonces vamos a seguir creciendo Aquí vamos a Un ventajer Y después La universidad Y vamos a reforzar Aquí Con un trabustete Y aquí Este lo vamos a dejar Y después vamos a construir Un taller La universidad Un templo Un coliseo Un hombre Entonces Vamos a potenciar La religión El movimiento El movimiento Esto está bien Esto está bien Y esto está bien Podría estar mejor Pero... Vamos a potenciarla Economía y felicidad Bien Eso es importante Entonces Los templos dan más cultura Más política Eso me interesa Y después necesitamos Que la... La religión Se va a ciudades Más alejadas Que el 30% Tenemos esta 20% De los pueblos Si eres amistosa Vamos a poner un poquito De militar Y siguiente turno Pero vamos Este video no lo quiero hacer muy largo Por si ocurre algún problema Le voy a decir que no No me interesa Voy a mirar cuántos minutos Llevo grabado Ahora cuando pase Termine pasar el turno Que la verdad Que no estoy controlando el tiempo Y no quiero que sea De más a hablar Un minuto por favor Vale Llevo media hora De video Y vamos a intentar Un minuto más Hasta el turno Bueno O sea Hasta el turno que viene Nos vamos a dedicar ahora A crecer Y a mejorar Todo lo que tenemos Por mejorar Que la verdad que Esto nos Nos trajo Bastante Bastantes problemas Entonces Este viene aquí Y este viene aquí Y este viene aquí Y este viene aquí Vamos a ver Lo siguiente Siento la verdad Lo que pasó con el otro video Me hubiera gustado En la otra grabación También me habían conquistado La ciudad Que yo ya lo sabía Bueno Yo ya lo sabía Que me habían conquistado Lo que pasa es que Justo cuando me conquistaron Había terminado el video Básicamente No faltaba mucho Y yo creía Que la podía rescatar Así que Básicamente No moví igual Pero pasó lo mismo La logré Rescatar otra vez Vamos a ver Vamos a darle La embajada Y vamos a compartir El marfil Con la sal Vale Este se va a quedar aquí Y este va a seguir Cuscribiendo La se va a quedar aquí Y este va a venir aquí Vale Muy bien Entonces Vamos a ver Cómo estamos Con el tema Estamos quinto Y bueno Nada Me voy a despedir aquí Yo sé que es un video Más corto de lo normal Pero como estoy Tratando de hacer Los videos un poquito Más cortos Porque cada vez que los subo Se tira un buen rato Pues nada Me despido Con mucho gusto Como siempre Y nos vemos la próxima Gracias siempre a todos Por estar ahí Y por entenderme Por comprender El error que tuve Espero que no pase nunca más Y nada Por suerte Hemos recuperado Y ahora nos vamos a dedicar A crecer y a crecer Esto es todo Y el video próximo Lo subiré el fin de semana Que por suerte Tiene un poco de descanso Y nos vemos la próxima Muchas gracias por todo Y que tengan un buen día Gracias Hasta la próxima Adiós Adiós